compañeros compañeras espartanos espartanas amigos todos aunque ya tenía editado el vídeo he decidido hacer un preámbulo y sólo para para digamos subrayar que últimamente toda esta gente todos los petetes y demás normales dice que van de buen rollo que no van de más rollo como advirtiendo que los espartanos si vamos de más rollo pero bueno lo que no tenemos que olvidar el que creo el más rollo desde hace ya 34 años es el furtico y todos sus secuaces todos los agarrapatas que lo siguen y bueno hasta aquí el preámbulo es bueno decir que con los petetes a los petetes ni agua más rollo a tope hasta que acabemos con ellos y ya falta menos nosotros los espartanos tenemos un buen rollo con el 99,9 por ciento de las personas sea de youtube sea de la vida entre comillas real etc etc pero con los petetes furtivos a muerte a muerte bueno y os dejo un escrito reciente de fox o de ford le o la force y flow flow no sé que se quejan de ya sabéis la ley esa de protección animal venga mira mira qué bonito mira qué bonito siete caballos vienen de bonanza el último jirguerito de la temporada 2020 yo creo que no hay jirguerito de la temporada 2020 ¿eh? yo creo que no hay jirgueritos en ningún sitio más que aquí en el aviario y coco me capila ¡Ja, ja, ja! ¡Madre que lo parió! ¡Toma, moreno! ¡Ago! ¡Venga! ¡Dentro vídeo! ¡Dentro vídeo, hermano! Porque a Ramón lo queremos. Su cumple es un año más. De montaña tengo estos dos. Estos de la montaña, de la montaña y de la montaña. Esos. Esos son cazaos. Esos son cazaos. Pero a tope. Vigésimo octavo concurso Exposición de Canaricultura Ciudad de Pozo Blanco en la caseta municipal del recinto ferial. Podrán ver casi 1.400 ejemplares, canarios de color, postura, faena europea, híbridos y exóticos. Apertura al público el próximo martes 26 hasta el sábado 30 de octubre, de 9.30 a 13.30 horas y de 16.00 a 20 horas. Sábado por la tarde, cerrado. Los niños ganadores del concurso de dibujo podrán recoger su premio en horario de apertura al público. Vigésimo octavo concurso Exposición Canaricultura Ciudad de Pozo Blanco, del 26 al 30 de octubre. ¿Qué tal, compañeros, compañeras, espartanos, espartanas, amigos todos? Estoy de vuelta, quizás demasiado pronto, pero es que claro, rectificar es de sabios. Y antes de seguir con el vídeo, quisiera decir una cosa. Estoy mucho mejor y agradezco a todo el equipo médico y a la clínica, en fin, cómo me han tratado. Estoy deseando retomar mis obligaciones y lo siento mucho. Me he equivocado y no volverá a ocurrir. Y gracias por vuestro interés estos días y estar aquí tanto tiempo. Vale, 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 vale. Ya veo que os ha gustado mis disculpas. Es verdad, ya me he tomado las pastillas. He estado en manos de médicos durante algunos días y ya estoy mucho mejor. Ya he hablado con esta estupendísima pareja. Porque en el vídeo anterior dije que se iban a separar o divorciar. Pero no, he estado hablando con ellos ya tranquilamente. Ya estoy tranquilo, no estoy tocado, como me dice la Marichu, no estoy tocado. Y entonces me dicen que no, que no se van a divorciar. Que mira cómo irá para arriba. Eh, hola. Sí, sí, soy yo, hola. Vaya pelado que lleva. Eh, que no se van a divorciar, que se van ahora de luna de miel. Eh, y sé que están muy bien, que van de luna de miel. Eh, qué postura torero tiene. Hola, hola torero. Es peinado, es pelado que tiene. Eso no es un pelado, es una venganza. Hay venganza. Ese pelado me lo quiso hacer, me ha dicho, el 2011. No, 2011 no, el 2001, por ahí. Digo, eh, tranqui. Es una venganza, eso no es un pelado. Sí, ok, 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 ok. Sí, sí, sí. Este está, este está también fumado. Bueno, que os decía. Ay, que estoy más relajado, claro. Me tomo la pastillita, he salido ya de la clínica. Y estos me dicen que se van de luna de miel. Eh, pero claro. Digo, ahora me he dado cuenta. Eh, estaré un poco así despistado. Pero no soy gilipollas, eh. ¿Cómo se van a ir de luna de miel con la moto? Con la moto no se puede ir de luna de miel, ¿no? Creo yo. Y además, hay una tercera persona ahí. Sí, 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 hay una tercera persona. Uy, qué miedo da. Fijaros, fijaros que andares. Uy, da un miedo la marichu. Uf. Es que resulta que se ha encontrado. Mirad, mirad, mirad. Uy, qué miedo que da. Esta te da un bofetón. Y le da la vuelta a los calzoncillos sin tocar el elástico, ¿eh? Madre mía, madre mía. Bueno, total. Que resulta que no se van con la moto. Porque hay una tercera persona. Esa tercera persona quiere estudiar para ser modelo. Modelo y bailarina de requetón. Eso es lo que quiere la tercera persona. Estamos apañados. Y como podemos observar, sin mascarilla, ¿eh? Esta gente, ya sé que no es obligatoria. Pero fijaros cómo se acerca a la anciana. La anciana tiene mascarilla puesta. La mascarilla no es obligatoria cuando está al aire libre y guardando la distancia. Y si no guarda la distancia, hay que ponerse la mascarilla. Pero bueno, esta gente no se ha puesto la mascarilla durante la epidemia. La pandemia. Y ahora, uy, fijaros, fijaros qué pies. Lleva esa encletilla. Lleva esa encletilla de los espartanos, la Marichu. Fijaros, fijaros. Bueno, os decía que no se puede ir con la moto. Porque están ahí esperando. Ya ha llegado este hombre. Que por lo visto han dejado, no sé, desde aquí no he podido verlo bien. O sea, un CD. O bueno, un objeto lo han dejado en la moto de Marichu. Y entonces, quien lo haya hecho, ha podido demostrar que se puede acercar la moto perfectamente, sin que lo vea nadie, ni que suene la alarma que tiene puesta el escandado. Porque tiene una armita en el escandado, que se mueve la moto. Baja los coches. Bueno. Uy, me estoy perdiendo. Ah, sí. Este hombre es el dueño del objeto. Y ha bajado, no sé lo que le ha pasado. Pero bueno, era lo que íbamos. He descubierto que no se van de luna en miel. Bueno, al menos en la moto. Porque se llevan a esa tercera persona. Y entonces, lo que están esperando es la limusina. Es una limusina que van a venir a recogerlo. Una limusina, ya sabéis que es un coche muy grande. Que lleva adentro, minibar, etc, etc, televisión. Bueno, puedes aprender inglés si quieres, por fascículo. Te lo facilito. Fijaros, fijaros la pinta torero que tiene. Cómo acacha la cabeza. Eso de la ornamenta. Le pesa mucho la ornamenta. Y tiene que ir siempre con la... Fijaros, fijaros, con la cabeza acacha. Pobrecito. Bueno, pues como os decía. Ya parece que la limusina ha llegado. Y que muchos disimulos se van a ir. Pero tengo un compañero que se ha encontrado con esta familia por el camino. Y parece ser que nuestros amigos de la Guardia Civil lo han parado. Algo habrán visto que lo han parado. Y le han pedido los papeles a Marichu. Y esto es lo que ha pasado. Fijaros. Le informo, señora. ¿Cuánto me va a sacar? ¿200? ¿300? No le importa la infracción. Son 100 euros si la bonan antes de 20 días. Si no, serían 200. Ahí tiene la copia de la denuncia. Ahí tiene su permiso de conducir. Y la ficha técnica. ¿De acuerdo? ¿Me han sacado 100 euros? Pues sacármelo. No, sacarle yo no le saco nada. Me parece que hay cosas más importantes que la Guardia Civil puede hacer. Que no solamente porque no tengas un coche a tu nombre te hagan eso. Es que es injusto totalmente. Ustedes tenían que haber sido más humanos en la época en que estamos, en las fechas en que estamos, a no haberse portado de esa manera. Con decirme, vaya usted a tráfico y ponga la nombre suyo, con eso era su... Eso se lo podría haber dicho si estuviera dentro de los 90 días, pero no 14 años después de eso, señora. Porque usted no tiene coraje. Vale. Bueno, 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 bueno. La verdad yo no sé de qué se ríe el furtico con esa risa tonta que tiene. Fijaros, a la Marichu por llevar el coche a nombre de otra persona durante 14 años. 14 años, y encima dice que la Guardia Civil tiene mal corazón, desde luego. Y el furtico me ha dado risa. Furtico, me parece que... ¿Cuánto tiempo llevas tú con ese coche, con ese Ford, a nombre de tu hermano? Como te parás en la Guardia Civil, ya sabes, tienes 90 días para ponerlo a tu nombre. Si no, no esperes 14 años. Que las multas son de 200 euros. Bueno, si la pagas enseguida, solo se quedan en 100. Pero bueno, tendrás que vender algún jiliguero, pues puedes pagar la multa o algo así, ¿no? Bueno, espartanos, vamos a pasar a cosas más serias. En fin. Bueno, ya os habéis dado cuenta que es cachondeo. Que esta pareja no pega ni con pegamento y medio, vamos. Y no han salido en todo el verano, se han cocido ahí, pero claro, la niña tendrá que irse de campo o a la playa. Y ese día, precisamente, no es ese día de playa. Pero bueno, ¿qué se le va a hacer? Una pareja que quiere aparentar, que no está rota. No me atrevo todavía a sacar los audios, porque los estoy perfilando. Estoy perfilando. Y estoy esperando que el torero... Como saludo a la plaza, que aficionado a los toros es. Y a las cornamentas también. Bueno, ¿qué os decía? Ah, el audio que todavía no lo... No es que no me atreva, sino que todavía no lo voy a poner, porque estoy esperando que el calatrava este le diga a los petetes que es mentira, que se lleva muy bien con su mujer. Y bueno, él no le dice loba, que era una loba. Eso es mentira, ¿eh? Él no le dice loba, no llama loba a su mujer, ¿eh? Cuidadín, cuidadín, que eso es mentira. Y otras cosas, muchas otras cosas que ya veremos en su momento. Bueno, como os decía, no han salido en todo el verano. Bueno, están peleándose todos los fines de semana. Yo no sé cómo la Marichu aguanta trabajando, sacando a los perros, poniendo lavadora, atendiendo la ropa, en fin, llevando la casa para adelante. Y este cuando llega, más que tocarse los huevos y pelea y discutir. Pero bueno, por cierto, hay un compañero por ahí, recientemente he visto un vídeo suyo que, bueno, que dice que ha quitado los comentarios porque hay gente que dice tontería. Bueno, en primer lugar, decirte de buen rollo que eso pasa cuando no te enfrentas a los problemas, le da la espalda y te calientas. Si de un principio te pones serio con toda esta gentuza, gentuza con zeta, pues seguro que no te hubiese pasado, te hubiera pasado estas cosas. Uno de ellos, y eso sí te quiero decir, uno de esos que te hablan de timbrado, la agonía, esta agonía que hay aquí. Que le han hecho creer, entre los petetes y cuatro matados que están, que él sí entiende de timbrado. Que tiene unos timbrados fenómenos. Que entiende, ya te digo, de aquí en la luna entiende. Por eso te digo que si hay muchos disfrazados, pero uno de ellos es este. No sé si entrará también con su nombre, pero seguramente disfrazado te habrá dicho alguna tontería. Pero este, ¡eh, torero! ¡Saluda al público! ¡Ole! Este es uno de ellos. Los demás, pues te puedo imaginar quiénes pueden ser. No digo que todos sean esos. Habrá algún matado por ahí también. Pero también hay alguno que no está bien del coco. Que ya verás, o ya veréis todos cuando haga el especial petete, especial furtico y sus amigos. Que algunos, madre mía, algunos que están para echarle de comer aparte. De todas formas, compañero, yo creo que no es forma de actuar eso de quitar los comentarios. Porque, bueno, entre ellos yo me incluyo. A veces sabes tú que algún comentario te pongo. Pero no puedes silenciar a los compañeros que quieren decirte alguna cosa, consultarte alguna cosa, pues cuatro matados. Pues cuatro matados que no entienden nada. Solo son unos envidiosos, unos solitarios, que no tienen familia. Y es que tiene alguna familia la tiene rota, ¿eh? Ay, Dios mío, cómo me divierto. Bueno, pues el compañero ese de los comentarios ya está dicho, ¿eh? Debería volverlo a poner y simplemente, bueno, me parece que había una opción que antes de que salieran los comentarios los podría revisar. Claro que con el trabajo que tienes, pues tampoco tienes mucho tiempo. Pero sigo diciendo que no debería quitar los comentarios por cuatro matados agonías que no saben ni dónde tiene el culo ni con qué mano limpiarse. ¿Ok, Mackey? Y ahora hablaremos de otras cositas. Bueno, hablarán por mí, ¿eh? Yo es que llevo ya 28 horas haciendo este vídeo. Y voy a beber agua, tomar vitaminas, tomar mucho café para no dormir, pues lo quiero acabar hoy, ¿eh? Quiero acabar el vídeo hoy. Así que, dentro de un rato vuelvo. Buenas noches, señores. Soy Abraham Corpa. Cuando se ha puesto la fecha del 23 de enero, es que políticamente sabemos que es la fecha ideal. ¿Por qué? Porque en noviembre se quiere pasar el borrador de ley de bienestar animal al Congreso de los Diputados. Tienen 60 días para presentar las enmiendas, lo que nos ponemos casi en enero. Entonces, lo que queremos pretender con el 23 de enero es cortar la cabeza de esa ley de bienestar animal del Congreso al Senado. Por eso se ha escogido el 23 de enero, porque políticamente tenemos la fecha correcta. Creo que hacer varias manifestaciones sería el error máximo del mundo, porque según tenemos políticamente, yo hablo todo políticamente, porque aquí esto es política. No se confunda nadie, ¿eh? ¿No creéis que esto es otra cosa nada más que política? Hacer varias manifestaciones, lo único que ha demostrado a nuestros contrarios, es una desunión total. Aquí hay que hacer una el 23 de enero y formar una en Madrid, que salgamos en China ese día en las noticias. Si no hacemos un golpe de efecto, que el gobierno diga, señores, cuidado con esta gente, creo que la mayoría de los que estáis aquí escribiendo no os habéis leído el borrador de bienestar animal. Y creo que muchísimo menos la letra pequeña. Y creo que cualquiera o cualquier que estamos metidos en esto y estamos leyendo las cosas, sabemos que esto es el inicio de lo que quieren hacer posteriormente. Si van consiguiendo pasito a pasito, vamos a quitar esto, vamos a quitar lo otro. Y con el gobierno de Pedro Sánchez se lo van a aprobar, señores, preparaos para lo que nos viene, ¿eh? Preparaos para lo que nos viene. Y si no, no me hagáis caso a mí, cogéis el borrador del bienestar animal y os lo leéis. Y cuando lo leáis, eso es el borrador. Verás cuando saquen el de verdad y llegue al Congreso de los Diputados. Señor, ¿qué os creéis, que el Congreso lo va a echar para atrás? ¿Con mayoría que tienen? No, señor. La ley de bienestar animal se va a aprobar en España. Se va a aprobar. Y cuando se apruebe, todos estos que se creen que esto va de cachondeo, van a ver la manada hijos de puta que nos gobiernan. Y van a ver que nuestras tradiciones van a cambiar. Y va a ser tarde. Por eso tenemos que cortar la cabeza el 23 de enero para que del Congreso no se apruebe y no salga a aprobarla en el Senado. Porque una vez que se apruebe en el Congreso va a ser muy difícil que en el Senado la tiren para atrás porque luego hay 60 días para presentar enmiendas. Y ya vas a presentar todas las que te den la gana que no te van a hacer ni puto caso. Porque ya la ley de bienestar animal, una vez aprobada, la van a mandar a Europa y va a ser muy difícil echarla para atrás. Por eso está la fecha del 23 de enero de 2022. No es por casualidad. Es porque creemos que es la fecha correcta. Y vamos a dejarnos de mil vídeos, vamos a dejarnos de mil historias, de mil manifestaciones porque lo único que hay que hacer, ponernos todos de acuerdo y hacer una y que tiemble Madrid. Si no conseguimos 8 millones de personas que estamos en España del mundo rural que Madrid tiemble ese día, os doy mi palabra que hoy hemos tenido una reunión de cerca de dos horas y media, que nuestro modo de vida rural, el que conocemos hasta ahora va a cambiar pero como de la noche a la mañana. Y espero compañeros que eso no sea así, que tengamos los cojones de España en ponernos en Madrid y formarle a estos una capea que mucho cuidado. Venga chicos, no os desaniméis y vamos a unirnos todos y hacer las cosas bien. Buenas noches y un abrazo. Bueno, y después de este pequeño intermedio, vamos a sacar algunos pajaritos. Bueno, hablando de pajaritos, hay algunos por ahí, algunos por ahí, unos solitarios que no tienen familia, que dice que su canal desde el principio no estaba para solamente pajaritos. Bueno, ahora que donde dije digo, digo Diego, pero bueno, hay a cada uno con sus cositas. Esta es mi aportación a este canal de pajaritos. Bueno, ya en serio, vamos a seguir porque me han dado un soplo que sé dónde está la familia Adams. En la playa, claro, sí, 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 en la playa. Pero vamos a seguir. Para los que no hayan reconocido esta zona, es Chipiona, ¿no? Donde solemos venir a menudo y más adelante a ver si podemos visitar a un amigo, ¿eh? Bueno, espero que esté en su casa. Él ha seguido y dice, oye, que por aquí he visto la familia Adams, la estás buscando, vente para acá. Y bueno, antes de ir a visitarlo, vamos a ver si efectivamente está la familia Adams. En gaviotas sí hay, ¿eh? En gaviotas sí hay. Aquí estamos tomándonos un tentempié a la orilla de la playa y disfrutando de la vista. Y os voy a enseñar lo que hay ahora mismo navegando por aquí. Un catamarán que ha bajado por de Guadalquivir y se meterá ahora mismo en el Atlántico, supongo. No sé si estará haciendo entrenamientos para algún mundial. Pero bueno, alguna vez que otra os enseñó también motos acuáticas. Pero las motos acuáticas creo que fue en San Lucas, en Bajo de Guía. Ahora mismo sí, creo que fue en San Lucas, en Bajo de Guía. Y como os decía, aquí estamos disfrutando del paisaje y cervecita fresca. ETC, ETC, ETC. Pero llegó el momento, ¿eh? De, fijaros, que, que... Vale, ahí estamos haciendo marisquitos, ahí también, sitio bonito. Digo que ha llegado el momento de confirmar el soplo. Bueno, estos, si hay alguien que se ha incorporado a mi canal y nunca ha visto esta zona, esta zona es la de los corrales, ¿eh? Corrales. Ahora mismo estamos en marea alta, ¿eh? Por eso no se ve todas las rocas. Pero bueno, aquí cuando baja la marea, pues se quedan algunos peces, cangrejos, ¿eh? ETC. Y algunos se dedican a recogerlo, ¿eh? Y aquí, aquí la tenemos, digo, a las familiadas, ¿eh? No hay nadie en el agua nada más que ellos. Claro que el agua está, bueno, nada más que ellos. Algunos más ahora por ahí, ¿eh? Me refiero que no es día de playa como os comentaba. Por la temperatura, el viento fresco, pero bueno, a ellos les pasa igual que los cetáceos, ¿eh? No notan el agua fría. Se encuentra como pez en el agua, ¿eh? No notan temperatura demasiado baja. Esa es la suerte de parecerse a los cetáceos, ¿eh? Que tienen una buena capa de grasa para que no se entere frío en el agua. Bueno, y ahora vamos a intentar ir a la casa de mi amigo, a ver si lo encontramos aquí. Antes de acabar el vídeo. Y habréis visto que aquí no salen higueros playeros, ¿eh? No es como otros solitarios que los sacan. Que, por cierto, antes no paraba de sacar la familia. Ahora que no se me ha enterado todo que son familia de pega, de atrezo, ahora saca a sus amigos. Ay, qué me ahogo. A sus amigos. Bueno, ya iremos enseñando la clase de amigos que tiene, ¿eh? Sobre todo el estafador. Bueno, vamos hacia la casa de mi amigo. En dirección contraria, desde mi espalda ahora mismo, hemos dejado la playa de las Tres Piedras, creo que se llama. Que está también aquí en, bueno, aquí, ahí, en Chipionas. Y hemos dado una vueltecita. Tengo imágenes, pero, vamos, que no son interesantes. Así que seguimos a casa de mi amigo. Bueno, os voy a confesar una cosa. Como bien sabéis, yo cobro una pensión, ¿no? Bueno, si no lo sabéis, han estado de decirlo todos los ignorantes estos. Bueno, pues claro, como estoy cobrando una pensión, pero puedo trabajar a tiempo parcial. Puedo trabajar a tiempo parcial. Y esto haciendo un cursillo de reportero. De reportero gráfico, etc, etc, etc. Entonces, ya, el teórico lo he aprobado. Con un 11 sobre 10. El tope era 10, pero soy tan bueno, soy tan bueno que me han dado 11 puntos. Y ahora me han encargado las plásticas. Entonces, la otra vez, veisteis, que fui a Cantora, a ver si pillaba allí a la Anabel Pantoja. Casi la pillo, ¿eh? Lo mismo que pillé fue un resfriado, pero bueno, ya sabéis la historia, ¿no? Pero superé la prueba, entre comillas. Y ahora me han mandado otra misión. Otra misión. Y voy a intentar, pues, también hablar con esta persona. Y a ver si ya me dan el trabajo. Que solamente voy a trabajar tres días a la semana. Y por la tarde. Media jornada. Y un pastón. ¡Uy, el pastón que me han prometido no vean! No voy a decir porque luego Hacienda se echa encima. Pero no vean el pastón que me van a pagar, ¿eh? Tres días a la semana y solo por la tarde. Bien. Estamos llegando aquí. Parece que por allí viene mi amigo. A ver si es él. Me suena el coche. Ah, no, 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 no es él. Venga. Vamos a ver si está, ¿eh? Tocaremos al telefonillo. Y a ver si lo encontramos aquí. Bueno, seguro que ya habéis adivinado de quién se trata, ¿eh? Pues estamos aquí en la finca esta, la más grande, ¿eh? Ahora mismo mi coleguita, ¿eh? Mi chiqui, mi churri. Está viendo fotos y eso. Y yo he salido un poquito a rodar por aquí fuera. Mirad la poesía de algunos, ¿eh? Y os voy a dejar con unas imágenes. Entrar a mi Mikari, que está viendo fotos y eso con mi amigo. Y yo he salido un poquito a rodar por aquí fuera. Y yo he salido un poquito a rodar por aquí fuera. Bien, bueno, compañeros, compañeras, espartanos, espartanas, amigos todos. Y yo he salido un poquito a rodar por aquí fuera. Creo que este vídeo se va a hacer un poquitín largo, ¿eh? Los que no aguantéis el tirón, pues lo veis en las veces que queráis. Eso es lo que pasa cuando uno tiene muchas cosas que contar y no la puede guardar mucho tiempo. Y, en fin, unos como otros que últimamente hacen pequeños vídeos, dicen cinco palabras, cuatro de ellas son mentiras y la quinta no te la puedes creer. Lo digo, bueno, de fondo ya habéis visto que he puesto aquí lo de la Comunidad de Madrid, ¿eh? Que la Europa ha experienciado a España por autorizar la caza de pájaros. Bueno, vosotros les dais a pause, ¿eh? Aunque ya eso me parece que lo hemos puesto en algún sitio. Pero, bueno, les dais a pause y os podéis leer la noticia, ¿vale? Yo me vengo a referir al próximo vídeo o trocito de vídeo que voy a poner. Y es que, bueno, ya seguramente lo comentaré de nuevo. Me gusta repetir las cosas para que la gente se entere bien. Ahora, cuando una persona se convierte de pronto en un solitario y sin familia, ¿eh? Cuando antes llevaba la bandera, ¡ay, mi mujer! ¡ay, mi hija! ¡ay, mi suegro! ¡ay, mi suegra! Bueno, sí, bueno, ya hemos visto que tiene suegro y suegra, pero bueno, lo miran de reojo, ¿eh? Vamos, que no tiene familia suya, cuatro hermanos que están peor que él, etc, etc. Bueno, aquí viene esto. Bueno, porque este señor ha vuelto a cagarla, como siempre la hace. Resulta que se, por lo visto, ha quedado con otro... ¡Oh, cuidado! Con un amigo suyo ya casi hermano, ¿eh? Imaginaros cómo son los hermanos de sangre. Pues este, pues, más o menos igual, ¿eh? Este, más o menos igual. Ya hablaremos de él más adelante. Sí, sí, hay tiempo. Bueno, ¿qué os decía? Bueno, este tío se ve que necesita ahora canarias, o no sé lo que tiene en mente, seguramente intentará sacar híbridos, aunque no sabe sacar pájaros, porque canarios no creo que se atreva a sacar canarios, después de todo lo que dijo de los pájaros conejos, etc, etc. Supongo que él necesitará unas canarias para lo de siempre, para que le encubren los huevos que recogen de los jilgueros, ¿eh? De los árboles de hospitales, o de la montaña, o de la playa. Bien, si os fijáis en el vídeo... Bueno, os decía esto porque ha quedado con un amigo, cuidado, os repito, casi hermano ya, para que le deje las canarias, pero bueno, pero a cambio, si os fijáis bien, a cambio, a cambio... Viene con cara a sueño, vosotros fijaros en el vídeo, viene con cara a sueño, parece que no ha dormido en toda la noche, porque no sabía qué hacer, como para poder recoger las canarias, resulta que ha ido a hacerle publicidad a su hermano amigo, de toda la vida, ya casi hermano, para que le regale unas canarias, y él dice que, uh, sí, aquí un equipo, vamos, que ha puesto al estrellado como que iba a ganar todos los concursos, como si él entendiese de canarios, uh, este equipo, no sé qué, ¿eh? Y todavía no ha hecho el vídeo del plátano comiéndoselo, tendré que hacerlo yo, ¿eh? Tendré que adelantarme y hacer yo el vídeo del plátano, ya que este no es capaz de hacerlo. Pero yo no sé dónde iba con esa hojara de no dormido, recién levantado, el estrellado decía que tenía mucha prisa, que iba a hacer un vídeo corto, pues se tenía que ir, y luego dicen que no, que han estado almorzando, ¿eh? Se han pegado, ¿cómo ha escrito? Se han pejado, se han pejado en la panzada que no vean, no sé, bueno, se han pejado, como escriben, como escriben, ya no sé repetirlo. Igual que el otro estafador también, para que no te pejen, ¿eh? A ti sí te van a pejar bien. Tú no te preocupes que un día te van a pejar bien, te van a dejar bien despejado el careto. Bueno, lo que decía, a cambio de hacerle publicidad al estrellado, ha ido a recoger las canarias que a cambio del negocio, ¿eh? Que no sepa qué carra de canarias, ya la íbamos viendo en las próximas cagadas. Y bueno, fijaros bien todas las contradicciones, ¿eh? Sin afeitar, es un asqueroso, como siempre, se va para no sé dónde, pasa que iba de camino a Valencia, no sé por qué hay mucho tiempo, después dice que han estado todo el día ahí almorzando y de copa y de todo, en fin. Las tonterías y las películas que siempre se monta este hombre. Y si alguno de vosotros o de ustedes no pilla lo que quiero decir del próximo vídeo, del próximo corte, como tengo previsto, yo no sé cuándo voy a tener tiempo de hacerlo, hacer un especial petetes, pues ya os explicaré la metedura de pata, porque claro, aquí el estrellado hace una cosa y luego el furtivo hace otra. Y los dos se comen el culo, no sé para qué, para dos o tres canarias, bah. En fin, que seguimos, ya os digo que se va a alargar este vídeo que no vea, es lo que yo digo, el pepinillo en vinagre, ¿eh? Os dejo con este corte y seguimos después de verlo con el vídeo. Venga, nos vemos ahora, compañeros, compañeras, espartanos, espartanas, amigos todos. ¡Abajo, venga! ¡Destro vídeo! ¡Destro vídeo, hermano! ¡Hola, muy buenos días, compañeros! Bueno, hoy, pues es el día que es, que es viernes, hemos tenido una visita inesperada, que todo el mundo conocéis, y pasaremos la mañana por aquí, y haremos un vídeo rápido porque el chaval se tiene que ir. ¿Quién es? ¡Buenas, gente de YouTube! ¡A tope! ¡Y cebollicas para todos! ¡Aquí que he venido a ver el aviario de nuestro amigo, que lleva mucho tiempo queriéndome regalar algún canario o canaria, y yo no soy de canario ni canarias, y he pedido al compañero para que se las regala a él, tres canarias. Y nada, viendo el aviario de nuestro amigo Pascual, un aviario perfecto, un equipo perfecto, aquí también estoy viendo el equipo que tiene perfecto, muy guapo, estos blancos. ¡Lancos dominantes! ¡Claro! Y nada, encantado, saludos a todo el aviario Las Estrellas, saludos a Pascual y a todos sus suscriptores, ¿vale, Tete? Y nada, Pascual, lo que haga falta, me voy a llevar todos los canarios que me voy a dedicar ahora a criar canarios. Y qué mejor un criador como Pascual, la verdad. Pues sí. Lo tengo cerquita, a una hora de camino, nos hemos pegado un almuerzo increíble, hemos estado hablando un ratito de pajaritos, y recordando viejos tiempos. Ahí está. Que de eso se trata. Ahí se está. A ver si a la... para la semana que viene la otra, me acerco yo por Vinaloz y hacemos un vídeo por allí en el canal, que le tengo que... Muy bien. Que le tengo que regalar también una pía, que no tengo pías vacas de aquí, le tengo que regalar una pía vaca o dos. Muy bien. Pero que aquí en este momento no tengo, pero que se lo tengo en cuenta. Tú ya sabes que los amigos siempre estamos ahí y tenemos que vernos muy a menudo, porque si no, es falta grave. Si no nos vemos, falta grave. La lista negra nos ponen. Eso es. Y ya sabéis, Tete es el canal de Aviano Las Estrellas, siempre con alegría, alegría, por la noche y por el día. Y ahora sí, a tope y dentro vídeo. Hasta luego. Adiós. Adiós, Tete. Ahora, como solemos hacer en este canal, vamos a hacernos eco de una noticia de un compañero. Hay que tener cuidado con los estafadores siempre, pero más ahora. Mirad, hay uno ahora que se ha inventado el pintar o pigmentar a los jilgueros. Luego dice que es una mutación y que son descendientes de píos. Y encima dice que son criados en cautividad. Bueno, eso me suena a mí a gran estafa como algunos hacen. Pero aparte de la foto, vamos a ver en movimiento cómo se detecta que han pintado a estos jilgueros. A tope, a tope, cebollicas para todos. Y hablando de estafadores, aquí tenemos a uno de los más grandes que puede haber, tanto como persona, como empresario y como es normal. Nos referimos a Juan Francisco Burgos. Para este comentario, podemos ver que la ortografía es su fuerte. Primero, eso es canaricultura, cuidado. Y no tener cámaras de seguridad para que los vecinos no te pejen. Si te pejan, hay que tener cuidado, que no te pejen. Vive la mitad. Yo no sé cuánto amigo tendrás tú, Golfo. Pero cámaras de seguridad unas cuantas tiene, ¿verdad? ¿Y qué haces? Localizas las culebras cuando te entran y después las matas. Y cuando son muy pequeñitas las sueltas al campo y te haces el, vamos a decir, animalista, protectado de la naturaleza. Mira, ya que hablas de cámaras de seguridad, le preguntas al señor Manuel Ramos Angulo, que tienes rima, ¿verdad? Tienes rima, te la meto por el culo. Si desde que tengo la cámara, como te refieres a mí, idiota, si desde que tengo la cámara, y no es de seguridad, no es una cámara de seguridad, es una mirilla digital, pregúntale si desde que tengo la mirilla digital se ha vuelto a defecar mi puerta. O la maruchi, la maruchi, la puta que la parió, no sé cómo se llama ahora, si sigue echando basura, si sigue calentándole la cabeza a las vecinas para que suba a decirme esto y lo otro, ¿eh, idiota? Yo creo que tu segundo nombre es goma rota, ¿eh? ¿Te sabes el chiste de la goma rota? Pues eso, yo creo que naciste tú por una goma rota. Imbécil. Bueno, ¿y el Mercedes para cuándo, eh? Llevas cuatro años sorteando el Mercedes. ¿Cuántos cupones ha repartido, eh? ¿Dónde vas a sacar dinero para el Mercedes? ¿Eh? Y bueno, todavía estamos esperando saber a quién le ha tocado las Terenciani. Y bueno, y el famoso sorteo de los 3.000 euros en pájaros y en mercancías, también eso también ha desaparecido, ¿no? ¿A quién va a estafar la próxima vez? ¿Le has pagado ya a tus proveedores, eh? El alquiler de la otra nave, ¿la has pagado ya? Desde luego, mira, y encima el otro, naturaleza ornitológica. Madre mía, se juntan martes sus pollos. La madre que os parió. Y a propósito, en gomarrota, en gomarrota, a ti sí que te van a pejar. Te van a pejar un par de hostias que te van a hacer un hombre que todavía no está espabilado. Idiota que es un idiota. Estás creído que todo el monte es orégano, ¿eh? Venga, sigue con tus estafas. Y estamos deseando todos, ¿eh? Todos. A ver si cuando sortea el Mercedes y que le haga una entrevista a quien le toque, ¿eh? No te busques un amiguete. Mira, yo estoy dando pistas. Te busco un amiguete, le dice que la has tocado, ¿eh? Y ya está. Y va y coge el Mercedes y lo matricula y todo. La madre que te parió, gomarrota. El señor, ¿cómo yo sé el nombre de esta persona? Pues lo vamos a poner por aquí, porque no tengo yo, no tengo problema. Mirad ahí por aquí, que es el centro electoral de este evento de deportistas. Este hombre, Javier Bachelet, es deportista. Pero atento, mirad lo que es. Federación de Alunza del Tiro Olímpico. Y el hombre está aquí. Le voy a decir hasta la licencia. Son datos públicos, amigo mío. Son datos públicos. Que te voy a decir tu licencia de habla. Aquí está. 10.574. 10.574. Lo voy a poner aquí para que todo el mundo lo vea. De dónde saca los datos. Pero lo más sorprendente, que me sorprende más, a mí me ha dicho un pajarito. Este de aquí me parece, este que es italiano, el pajarito, que está cobrando una paga por jubilación. Es decir, lo que me soca a mí, que esté con la paga de jubilación, y a la misma vez, de deportista débit. Y por eso, como tú ya sabes tus derechos, yo también, y yo pago mi impuesto, y he venido cinco veces a Hacienda a buscarme, y yo tranquilamente lo hago legal. Es decir, igual que tú, ¿cómo puedes estar tú, de licencia de tiro de arma, y tener la discapacidad cobrándote una paga? Pues yo, he ido al Instituto de la Seguridad Social, y te he puesto la demanda. Igual que tú, a ellos, a esto te la he puesto yo. Para que te coge y te revisen de nuevo, y va a salir tú muy guapo en los vídeos. He aportado fotos, prueba y lo he aportado todo. Esto es para ti, esto es para ti, y avisa caminante. Para mí, dice, para mí. Mira, esto es para ti. Fíjate lo guapo que sales tú en la foto. ¿Has visto lo guapo que sale? Lo que yo no sé, lo que hace ahí con ese manojo de llaves. Tres manojos de llaves, un reloj del mezcaíllo, aquí tenía un poquito más de pelo, lleno de esteroides, la camiseta del mezcaíllo. Yo no sé lo que hay que ir a demostrar con las llaves, pero tú no vales por lo que tienes, sino por lo que eres. O sea, un mierda seca, te lo he dicho muchas veces. Bueno, ¿qué pasa con tu denuncia a la Seguridad Social? A mí no me ha llegado nada. Y este vídeo me parece que tiene tres años, puede ser. Puede ser que tenga tres años ya este vídeo. Y claro, los datos míos no los has cogido del fichero tuyo, de la tienda, porque eso sería un delito, ¿verdad? Para buscar por ahí mi licencia, etc, etc. Eso no lo habrá hecho, ¿verdad? Porque yo no sé cómo han encontrado la licencia, si saben mi nombre y apellido, en mis datos. ¿Verdad? Estafador. Así que tú, tú, con tu mala cabeza, te voy a arruinar la vida. Arruinártela. Porque la paga, verás tú cómo te la van a quitar. Te la... ¿verás? No, sí, sí. Y ya lo estoy viendo. ¿Qué vas a estornudar? Se te ha quedado una cara para estornudar. ¡Eh, chido! Jesús, Jesús. Sí, sí, sí. Por mi mala cabeza me vas a arruinar, ¿verdad? Me parece a mí que el que se va a arruinar eres tú, por tu mala cabeza. Y por tus malas acciones. ¿Eh? Tu mal comportamiento con la gente. Tiempo al tiempo. Goma rota. Ya verás cómo con el tiempo me da la razón. ¿Eh? Aquí estoy esperando. ¿Eh? Aquí estoy esperando que me arruine la vida. Porque la tuya está ya medio arruinada, ¿verdad? Y ya te queda menos. ¿Eh? A ver lo que haces cuando te quedes... En los ingresos de YouTube. Hombre, tampoco son tantos. Pero cuando te ingreses... Te quedes en los ingresos de YouTube. Y a lo mejor te caigan una buena multa. Por todo lo que has hecho. Puedes seguir haciendo. Etc, etc. Creo que... Que se va a quedar en las ruinas por su mala cabeza eres tú. Goma rota. Black Friday. Esto va a pegar un vajonazo de la... Que no vea, ¿vale? Todos un conejito. Todos un conejito. Todos un conejito. Con ti más corra, más grande es la hostia. El hijo que susurraba a los grilleros. ¡No quiero! ¡Malas razas tú! Me he pisoteado todos vuestros muertos. Hijos de puta. Que soy una mala raza, todo. Pues... Y bueno... La verdad es... Ahora más remedible... A otro idiota. Bueno, a otro par de idiotas. Dos tontos muy tontos. El primero, fijaros. Yo no sé... Ya no recuerdo lo que estaba ahí. Qué buena mañana nos pejemos, amigo. Otro que maneja el lenguaje y la gramática formidable. Bueno, y ahora pasamos al señor Ico Gómez Gavilán. Fijaros. Ya se ha hartado de enseñar a su familia. A su mujer, que lleva casado tres años con ella. Que de luego también ella tiene un gusto para servirle la corriente a este. Que vaya tela. Y claro, ya como tenemos a dos señoritas Pérez, pues que siga sacándolo. ¿Y qué más? Ah, y los suegros. Los suegros, la señorita Pérez, la Peteta y los cuatro hermanos que son más que él. Bueno, a él le hicieron la prueba a tiempo. Hicieron la prueba a tiempo, le detectaron lo que tiene y por eso no tiene hijos. ¿Me entendéis, no? No tiene hijos. O que él dijo que yo lo había insultado diciendo que las hijas no eran suyas. ¿Os acordáis en la denuncia? Y en el vídeo que hizo, es muy chulo. Que las hijas no eran suyas, que él era estéril. Y mira por dónde con el tiempo. Con el tiempo vamos a ver las cosas. Pero a su hermano Ramón la prueba se le hicieron muy tarde. Y fijaros el resultado. Yo no digo nada. Yo siempre estoy hablando de unos hechos. A su hermano Ramón le hicieron la prueba tarde y ahí tenemos los resultados. Yo creo que somos todos los bastante listos para saber lo que estoy diciendo. Ahora, como decía, no tienen familia que enseñar. Porque los abuelos de la niña también le ponen mala cara al abuelo porque vaya tela. Yo creo que la peteta debe ser hija única. Por la cara del abuelo y de la suegra que le sigue así la corriente y intenta hacerse la amable delante de la cámara. Pasar en YouTube. Yo creo que debe ser hija única. Y le habrá dicho, hija mía, tenemos que tragar porque eres hija única. Porque vaya lo que nos has traído por aquí. Esto es, bueno, que me estoy perdiendo por el cerro deuda. Que digo que ya se ha cansado de sacar a su familia para demostrarnos que tiene familia. Que ahora sabemos que no tiene, que da trezo. Y ahora está con los amigos. Espartanos. Todos conocemos sus amigos, ¿verdad? De todas formas, se me está haciendo ya largo el poder empezar a hacer el vídeo de especial petetes. ¿Eh? Los amigos. Porque aquí tenemos uno, por ejemplo. Este lo vamos a guardar para el especial petetes. Y tenemos un Ricky, un Mogororomo, ¿cómo se llama? Bueno, otro. Bueno, que esto es, los amigos de este hombre son... Ahora se va a dedicar a ir a aviarios. Cuidado, ¿eh? Ya hemos visto antes la cara sueño que tiene. Sin afeitar, hecho un guarro. Y decía que, uh, qué panzada el mozado se ha andado. Y que se iba corriendo porque tenía prisa. Ellos mismos se contradicen. Primero, qué panzada de goma se ha andado. ¿Eh? La cara sueño sin afeitar. Como si fuese a trabajar. Ah, no, trabajar, no. Como ella trabajara si es un guarro. Bueno, yo qué sé. Total, que se ha montado ahí un... ¿Cómo se dice esto? Un fake, ¿eh? Entre los dos. Porque si uno es embustero, fíjate en el otro. Se junta dos embusteros. Claro que el estrellado ese no parece mala persona. Pero claro, cuando se junta con la gente bondadosa y de buen corazón, pues pasa lo que pasa. Se vuelven igual de bondadoso y buen corazón. Por cierto, Icogome Gavilán. ¿Por qué lo que siembra recoges, Pascual? Sí, sí. Pero es que por qué va junto. La palabra por qué, cuando es una respuesta, va junto. El por qué separado es cuando preguntas, ¿por qué has hecho esto? Entonces, va separado. Es una lección gratis que te doy de gramática. ¿Por qué en pregunta, separado? ¿Por qué en respuesta, juntito las dos palabras? Venga, machote, que... A ver si nos enseña alguna hija más jovencita. A ver si dejas embarazada a tu mujer y sabes lo que es tener un hijo, una hija, como crecen. Y luego, como algunos, hemos podido comprobar lo que es tener una nieta. Ahora te jode. Te jode. Y bueno, esto es poco para lo que te espera. Somos unos degenerados porque su niña debería de entrar y ver su... Porque es que, también le digo una cosa, caballero. Hay personajes de ficción de aquí, de Marvel, que no ven bien de que los niños vean canales de pajaritos. ¡Ay! Ah, vale, perdona. Es que a lo mejor esta persona es que no tiene familia, no tiene hijos. Por eso él dice esto. Que sois iguales en tu familia. ¿A cuál más tonto? Cualquiera de los de tu familia es más tonto que el otro. Si es imposible encontrar algo así en el mundo. ¡Tonto! ¡Que eres tonto! ¡Del todo! ¡Para siempre! Por favor, necesito que me ayudéis. Por favor, por favor. Esto es todos los años igual. Yo no las quiero matar. Por favor, por favor. Necesito que me ayudéis. Por favor, por favor. ¿Y por qué no le va a entender? ¿Qué pasa? Que el Luis Ma es tonto, ¿no? El Luis Ma se ha metido de tono y se ha quedado tonto. Bueno, yo creo que el vídeo se ha hecho bastante largo, ¿verdad? Pero bueno, si habéis llegado hasta aquí, es que os ha gustado. Y para algún petete que haya llegado hasta aquí, le voy a enseñar una nueva palabra. Y si esa palabra es epílogo. Y ahora mismo voy a hacer un epílogo después de este vídeo. Simplemente para poner un poco al día a los recién llegados, esta cuadrilla de garrapatas que van ahora de guays, de enrollados, de buen rollito, están así porque están, entre comillas, están cagados. Porque todos estos, que ya saldrán en el vídeo del famoso vídeo de los petetes, se pusieron hace, bueno, espartano, no recuerdo, 3 o 4 años ya, ¿verdad? Se pusieron como hienas, hienas, no que están llenos, sino que son unas hienas. Entonces, ni siquiera se puede llamar lobos, porque lobos cazan, pero las hienas atacan con cobardía, digamos. Se pusieron, no sé si eran en total, bueno, no quiero exagerar, no quiero ahora recordar, pero por lo menos entre 5 y 10. A acosarme por mi canal, a insultarme y amenazarme por whatsapp. El estafador, yo he visto como se puso cuando en mi whatsapp le gastamos una broma, lo llamamos italiano. Bueno, lo llamamos italiano porque era amante de las jaulas italianas, amante de los canarios italianos, y no sé si se llama antes de las italianas, pero bueno, y a él se lo tomó como mafioso, como lo que realmente es, al final hemos descubierto. El furtico empezó a cagarse, las patas abajo, cuando descubrimos que era un furtivo, por mucho que lo negara. Y hasta el famoso concurso, no sé si fue de paterna o, bueno, ahora mismo no lo recuerdo, estaba cagadito de miedo. Pero entró, entró en escena, digamos, un matardador, bueno, y con todas sus palabras, un matardador cornudo, que yo tuve una aventura con su mujer, hacía muchísimos años, y cuando descubrió lo que estaba pasando en el canal de YouTube, se puso a ponerse en contacto con el furtivo, con el de la parcelita, el chinito. Y bueno, a difamarme, a meter falsas informaciones, entonces el furtico empezó a darle credibilidad a todas esas falsas informaciones, y todo valiente él, por la esparda, como un cobarde, empezó a decir que si yo era un pederasta, que si yo debía a todas las comunidades de Andalucía, en fin, lo que está ahí desde el principio, ya lo sabéis, ¿no? Fue diciendo día a día los juicios que había con el chinito de Jerez, y siempre metiendo en la pata, siempre metiendo en la pata. Toda la sentencia salió a mi favor, y él decía que no, que prácticamente que me iban a meter en la cárcel. Y el estafador lo mismo, estafador, contento de alegría, que también me iban a meter en la cárcel. Y ahora resulta, a quien van a meter en la cárcel seguramente, bueno, seguramente no, seguro, esa, primero, al, ¿cómo se llama este?, al italiano, y luego irá, espero detrás, no sé si uno antes o otro después, pero es fútico, porque él mismo ha subido vídeos muy comprometedores. Hemos descubierto que sí es verdad que caza Jirgueroth, hemos descubierto que no tiene familia, que las dos hijas no son suyas, que la mujer es reciente, y que, entre comillas, es un eunuco, eunuco, con todas sus palabritas, eunuco. El señor fútico es un eunuco. De ahí que no va a poder tener descendencia. Y tanto llamar a los demás, a todos los espartanos, nos llamaban solitarios, que no teníamos vida, que no teníamos familia, y resulta que el que no tiene vida, que toda su vida es una mentira. Todo, todo, ¿eh? Todo su vida es una mentira. Ahora resulta que es él. Es una pegatina, es un cliché, total, que no es ni siquiera persona. Y ahora va de bondadoso, de bondadoso, ¿eh? Cuidado. Cuando hemos visto cómo insultaban a los compañeros y se metía con una mujer, porque es de valiente, mete esa como una mujer, ¿eh? Pero bueno, el epílogo se está haciendo un poquitín largo, y creo que lo vamos a dejar aquí. Y luego, la gracia es que hay una chica tuya, que es suscriptora tuya, que te come el culo, se ve porque a que le regales algún pájaro, pero estás casado, ten cuidado, ve si tu mujer se va a mosquear, ¿eh? Ah, Dios. Borrego, un saludo de aquí de Melillo, hermano. La peña está contigo. Vamos. Este vídeo va a dar dedicado para todos los chavales que estáis en el talegoso, hermano, para los colegas, vale, para los colegas, para todos los que estáis presos, que yo sé que mucho veis los vídeos, vale, su hermano. Esto te lo dedico a ti, a Viario Abel GB. Soy Francisco. Pententes. Fultivos. Soy tonto. ¡Para siempre! Nos espera una noche intensa. Mira, chaval, estoy en contacto con más de media España. ¡Tonto! ¡Que eres tonto! ¡Del to va siempre!